Muy buenos a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Bandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Y ya hace más de una semana que no grababa nada Porque ya como sabéis, o si no lo sabéis, pues lo vais a saber ahora Pues he estado esta semana pasada en Barcelona, estuve de vacaciones Y como dejé vídeos preparados, pues por eso han habido vídeos Porque si no, si me hubiera ido y no hubiera dejado nada Hubiera habido una semana de inactividad en el canal Pero como soy buena persona, pues os dejé vídeos Espero que si por mí fuera, pues me pasaría otra semana de vacaciones Porque la verdad que estoy cansadísimo Pero bueno, eso no viene a cuento y hoy os vengo a hablar sobre varias cositas La primera, que ya somos más de 4.000 personas en el canal Muchísimas gracias a todos La verdad que os estoy muy agradecidos Y como ya somos más de 4.000 y como ya me lo lleváis pidiendo hace unos cuantos meses Vamos a hacer un preguntas y respuestas ¿Nos parece bien? Va a ser como un especial No lo quería llamar especial porque la verdad que un preguntas y respuestas no es nada especial Pero bueno, como ya me lo vais pidiendo hace tiempo Un preguntas y respuestas Y queréis que haga un especial Como no sé qué hacer de especial Porque 4.000, bueno, es una buena cifra Pero me refiero que no es nada en plan de 1.000 o 5.000 o 10.000 Pues bueno, vamos a hacer un preguntas y respuestas Y así estamos ya todos contentos Y vais a tener que enviarme las preguntas a mi Twitter Con el hashtag GandíaGafas GandíaGafas, sí Porque ya que estas son las gafas del canal Que a muchas personas no os gustan Ni a otras tantas Si os gustan Pues bueno, pues ya como son las gafas del canal Pues GandíaGafas El hashtag Para participar en el preguntas y respuestas Empezar a enviarme ya las preguntas así Así cuanto antes Estará el vídeo Puede estar esta semanita o la semana que viene Lo más seguro Pero bueno, quiero muchísima participación Que va a ser el segundo de preguntas y respuestas que hago en el canal El primero que hice Y el único fue cuando llegaron los 200 suscriptores Que por cierto, fue cuando enseñé Enseñé mi cara por primera vez Y bueno, es una cosa Ahora, segunda cosa Algunos también me habéis pedido que juegue contra suscriptores Que juegue contra vosotros Así que me he creado una cuenta secundaria Gandía10YT Tendréis el ID en la descripción Por si no sabéis como es Pues bueno Los que sois de Playstation 4 Vais a poder jugar contra mi Con esta maravillosa cuenta Con 3 footies Con OplenkaFootie AubameyangFootie Y RoyceFootie Rodeado con un equipo de bronces Así que bueno La cosa costará de jugar contra vosotros Y si ganan pues iré mejorando Y si no también Porque es que si no, no avanzamos Así que bueno Si tú eres suscriptor del canal de Gandía10 Y quieres jugar contra mi en Playstation 4 En el FIFA 16 Vas a tener que agregarme al ID Gandía10YT Y bueno pues yo iré anunciando por Twitter Iré diciendo cuando voy a jugar contra el suscriptor Además de que lo voy a grabar y lo voy a subir al canal Porque esta cuenta con estos 3 footies Yo creo que vosotros querréis ver como funcionan estos footies ¿No? Además que supongo que a alguno que otro le hará ilusión Jugar contra mi y verlo en el canal Así que bueno Punto número 1 Preguntes y respuestas GandíaGafas Punto número 2 Jugar contra subs Gandía10YT Punto número 3 Deciros que hasta ahora estaba llevando un horario en el canal De subir los vídeos el martes, jueves, sábado y domingo Y que ahora lo más seguro es que baje a un vídeo Y baje a 3 Porque ya que estamos en agosto Queda menos de un mes de verano Hay que disfrutar al máximo Porque después vienen las clases y Poquito se puede hacer Así que lo más seguro es que Pues bueno No me voy a fijar unos horarios Sino voy a ir subiendo vídeos cuando quiera Y cuando me apetezca Que bueno Es lo que estaba haciendo hasta ahora Pero ahora No quiero estar tan limitado A subir 4 vídeos a la semana Quiero que lo entendáis Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Más que nada esto era para informar Para deciros pues Sobre preguntas y respuestas Sobre que voy a jugar contra vosotros Los suscriptores Y lo de los horarios del canal Que igual bajo un poquito el ritmo Para aprovechar al máximo el verano Porque hay que salir a la piscinita Y a la playa Y bueno Como ya veis estoy quemado No sé si se me nota Pero ayer me fui a la playa Y estoy más quemado Que quemadín Más quemado que esta camiseta roja Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis De mandar preguntas Al hashtag GandiaGafas Porque es que Lo necesito Necesito para hacer Pero otras respuestas Gafas digo yo Preguntas con sentido Preguntas que queráis Pues conocerme más a mí O no sé Vosotros elegéis Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós